Cuando me llamaron para decirme que Paco Plaza nos había elegido a Julián Villagrán y a mí para hacer el corto, a mí me hizo tremenda ilusión, sobre todo porque yo nunca había participado en este género de terror clásico, casi gótico. Por ejemplo, en este corto de nueve minutos, ella es una derrochadora, mi personaje, y quien derrocha lo paga. Ella hace una cosa que no está nada bien y libera el mal por lo que ha hecho. Me encantaría, tú no sabes qué dos días de rodaje, qué felicidad, cómo nos lo pasamos y con un director como Paco, vamos, me iría al fin del mundo. ¡Suscríbete al canal!